Buenos días, mi nombre es Rita María Castañeda García, de profesión matemática y ejercito como economista desde el triunfo de la revolución prácticamente. Yo terminé mi carrera de doctora en ciencias físicas matemáticas y comencé a trabajar en el Ministerio de Economía y Planificación a solicitud del propio Regino Botti, que era el que ejercía en ese momento como ministro de Economía. Ocupé muchos cargos desde que empecé el primero de abril en Juceplan. Mi familia toda era muy revolucionaria, eso ayudó a mi formación, trabajé mucho el consumo de la población, cuestión que me permitió adentrarme rápidamente en todas estas tareas que significaban cada vez ser más humano, más comprensivo, etc. Fue difícil por muchas razones, porque primero mi formación era matemática y no economista. No obstante, muy rápidamente pude incorporarme como economista, incluso cuando se creó la Facultad de Economía en la Universidad de La Habana, fueron a hablar conmigo para solicitarme que yo fuera profesora de matemáticas. Allí estuve simultaneando el trabajo de la universidad con el Ministerio de Economía, con el sistema de economía, durante 10 años. Primero como profesora de matemáticas y después impartí también modelos económicos matemáticos. Y estudié por las noches lo relacionado con la planificación. Tuve esa oportunidad y además me relacioné con compañeros muy capaces que me trasladaron sus conocimientos para tratar de ser lo más útil posible. Se puede decir fundadora de todas las organizaciones políticas y de masa. Eso también me llevó un poco a complejizar el trabajo que realizábamos y dedicarle una cantidad de horas extraordinaria y un esfuerzo grande por seguir adelante y no dejar de estudiar, porque es algo que eso lo aprendí mucho de nuestro comandante en jefe, que había que estudiar. He participado mucho con el trabajo con jóvenes, ayudándolos y no dejo nunca de trasladar esa enseñanza. Hay que estudiar, hay que estudiar mucho. Y más ahora, el Ministerio de Economía tiene que enfrentar una etapa sumamente compleja, porque ha coincidido la epidemia del COVID-19, que ha hecho más difícil lograr los objetivos que el Ministerio se ha propuesto. Pero estoy segura de que se van a lograr por el equipo de que dispone y el sacrificio que hacen por llevar adelante las tareas. Para mí el Ministerio de Economía es un símbolo, un símbolo de trabajo permanente, indescriptible, y que contribuyó a mi formación como especialista, como economista, de manera particular. Seguir aportando hasta donde me sea posible, hasta los últimos días de mi existencia. Gracias. 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 Gracias.